Salinas, California. Un avión cae del cielo en espiral. Nadie está en peligro porque es parte de un show aéreo. Todo el día los pilotos se esfuerzan al máximo en sus máquinas con precisión profesional. Un favorito del público, Wayne Hadley, se prepara para actuar. Vuela un avión acrobático de alto rendimiento construido con sus propias manos. Hoy lo usará para desafiar la muerte. Es una espectacular prueba y la hace a ojos atados. Wayne jala el bastón de mando para una acción escalofriante. Ascenso vertical. Luego, lo empuja para una picada a gran velocidad. Wayne saldrá de la picada en el último instante posible. Creo que tenemos una emergencia aquí, me temo. Mientras el avión cae, el humo deja de fluir repentinamente del tubo de escape. El motor se ha detenido. El avión se estrella en la pista a más de 160 kilómetros por hora. Wayne rompe violentamente su arnés de seguridad. Su cabeza perfora de golpe la cubierta de la carlinga. El público teme que un as del aire se haya perdido. Los paramédicos corren a la escena. Sorprendentemente, Wayne está vivo. No está seguro de por qué se detuvo el motor. Por fortuna, vivirá para cuidar de que no pase otra vez.